Hola amigos bienvenidos a mi canal soy Charo de Crea con Charo hoy vamos a hacer un bizcocho de calabaza que os aseguro que queda súper esponjoso y está buenísimo aquí tengo ya preparados todos los ingredientes estos ingredientes de todas formas los voy a poner bien detallado en la cajita de información o descripción del vídeo pues nada vamos a empezar con el bizcocho vamos a empezar a hacer la masa al medio vaso de aceite de girasol que ya he aromatizado con la cáscara de la naranja los cinco huevos y un vaso de azúcar los huevos son de tamaño l de este queso para untar le he echado 150 gramos en el vaso de la batidora voy a añadir la calabaza que la tenía congelada voy a usar unos 400 gramos vamos marcha para los que no tengáis peso lo voy a medir en este vaso de cuarto y es un vaso y medio muchas gracias por ver mi vídeo te animo a que te suscribas a mi canal recuerda que es gratuito también le puedes dar a la campanita y ella te avisará cuando suba otro de mis tutoriales incorporamos la harina poco a poco canela molida de una cucharadita y esto es no en moscada esto si no os gusta alguno de estos ingredientes los podéis quitar mirar es un poquito nada más y él y un sobre de levadura esto lo vamos a mezclar bien y luego le echaremos ya las nueces y un chorrito de vainilla de azúcar aroma de vainilla mezclamos las nueces con la masa en movimientos envolventes ya tengo preparado el recipiente con la mantequilla y el pan rallado y ahora vamos a ir echando pues toda esta masa me lo he metido al horno mirad yo le he puesto una hora una hora y abajo y la temperatura a 170 pues en esta raya aquí están los 250 más o menos ahí lo del horno y ahora le vamos a dar la vuelta bueno pues ya tenemos aquí el bizcocho lo acabo de cortar y os aseguro que está buenísimo buenísimo y muy muy jugoso no dejéis de hacerlo porque os sorprenderá su sabor nos vamos viendo por aquí hasta otra chao chao vamos a ver